Un espacio, un cuerpo de agua, un espacio húmedo. La fauna. La fauna tiene una condición nuevamente con alto nivel de endemismo y de especies alternativas. La riqueza de especies encontraron 58 especies, 45 especies de aves, esto es lo que da cuenta del uso de este cuerpo de agua. Ojo, es una plantación forestal, hay una empresa forestal que está haciendo trabajos, que está haciendo ruido, aún así se encuentran 47 especies de aves. 7 de mamíferos, 4 reptiles y 2 de especies de anfibios, de las cuales el 9% de todas esas especies son endémicas. Solamente se encuentran en Chile, en esta zona central. Y de ellas, un 25% se encuentra en categorías de conservación, por lo tanto, es un refugio, hay que entenderla como un refugio de biodiversidad para este porcentaje de fauna que está en categorías de conservación. Dentro de las aves está la garza cuca, la gaviota andina, la toncasa. Y dentro de los mamíferos, por ejemplo, aparece el coruro, el coipo, que no es lo mismo que el castor, ¿cierto? El castor es exógeno. El zorrochilla, fíjense que se pudo observar con fotografía de día, así como también de noche. El zorroculpeo, el zorrochilla, insisto, está aquí a menos de media hora en el automóvil de Valparaíso. A veces uno, como no está, y eso es algo que uno aprende también trabajando en interdisciplina, Los biólogos prácticamente dicen, sí, hay un zorro, encontramos zorroculpeo, zorrochilla, cururo, y para uno que se mueve la ciencia social y no investiga eso, uno dice, oh, pero ¿cómo es posible que haya, cierto, zorroculpeo que yo pensé que estaban en los parques nacionales, allá en la región de Magallanes, ni siquiera lo he visto en el Parque Nacional de la Campana, puedan existir a esta, tan cerca de la ciudad de esta altura. Bueno, así es, está rodeada la ciudad que ocupa poco porcentaje en superficie en Chile de las especies nativas muertas. Entonces el tema de la conservación de la biodiversidad no significa algo, una batalla perdida o algo que está lejos, sino que está muy cercano a nosotros, está precisamente en el límite de la ciudad. Bueno, aquí hay además otros ensayos en cuatro ojos y lo interesante de estas especies como los patraceos lo que hacen es mostrar el estado de observación del agua en este caso, o del ecosistema. Si existe, y ojo, este individuo de cerca de 20 años que existía, hasta el año pasado, da cuenta de una condición de alto nivel de biodiversidad aquí. Pero como los eventuales personas que van a esa zona a divertirse o a hacer trabajos forestales no tienen el conocimiento, o el conocimiento es el conocimiento cotidiano ancestral, lo ven como algo para comérselo y no como algo para protegerlo. Eso, que no les guste y no la pruebe. Ojo, hay que entender que, en este caso, estos eran recursos naturales de nuestros antepasados indígenas. O sea, los antepasados indígenas comían proteínas, en base precisamente a esto, no había vacas, porque las vacas son producto del proceso de globalización. Pero hacían uso de todos nuestros recursos, de acuerdo, estos son recursos biológicos que cuando no exista la globalización, en caso de una guerra mundial, en caso de un proceso de planificación, vamos a tener que acudir a la reproducción, a lo mejor artificial, de este tipo de seres. El tema de la biodiversidad no tiene que ver exclusivamente con, no tiene un valor solamente per se, en cuanto a que hay que proteger la vida natural, sino que tiene un valor también asociado al ser humano. en el sentido de que proveen de servicios, la naturaleza provee de servicios a los seres humanos, como, ¿cierto?, alimentación. Área de producción de alimentos, sistemas de recreación, agua, un sistema de alcantarillado en Chicovilla, la naturaleza se encarga de ir absorbiendo ciertos contaminantes que nosotros producimos. Es decir, el valor que tiene la conservación de la biodiversidad no es un valor intínseco por proteger la naturaleza, sino que al mismo tiempo estamos nosotros protegiéndonos o dotándonos de recursos para el futuro. investigaciones para fármacos, por ejemplo, dado que son especies nativas, son posibilidades que solamente están acá. Y si no la cuidamos, y si no investigamos, se les entregamos a otras potencias mundiales o fiscodesapresas. Tiene un valor intrínseco, insisto, pero también tiene un valor para nosotros como seres humanos. Hay indicios de que este espacio es uno de los espacios poblados más antiguos de la zona central de Chile. O sea, ese es el valor que tiene este sitio arqueológico. Se encontró a mediados de los años 1950 un investigador de origen alemán encontró, hizo excavaciones y encontró un cementerio indígena. Además de las piedras tazicas asociadas, aquí aparece un ejemplo, o encontrarían tres ejemplos de grupos de piedras tazicas. Ahí para ver el tamaño que tienen esta piedra y las casitas que están en ella. Hay algunas, ciertas mediciones allí. Hay de distintas edades, de usos intensos. Pero lo que tiene de interesante, entonces, es que pareciera ser uno de los sitios más antiguos de poblamiento en Chile central. Y está allí con pocas investigaciones, con la posibilidad de que investigadores regional o nacional o internacional puedan hacernos saber más sobre este proceso. Insisto, allí a menos de 20 kilómetros, a menos de media hora de aquí. A veces hablamos de la cueva del minodón, hablamos de las domias chinchorros, y nos olvidamos de esta biodiversidad y patrimonio cultural existente aquí mismo, alrededor de aquí. Algunos antecedentes socioculturales de este distrito rural, que son datos del censo del año 2012, ustedes saben por qué no usaron el del 2012, y algunas antecedentes de la caseta. ¿Ya? Aquí se ha subrayado algunos elementos, por ejemplo, el número de adultos mayores por cada perdón, el número de adultos mayores por cada 100 millones y 15 años es alto en el caso de la comuna de Valparaíso, el promedio general de Valparaíso. Recuerden que Valparaíso se está envejeciendo como comuna de manera muy rápida. Y en cambio, en el distrito de Plasilla, ¿cierto? La mitad de esa tasa está distribuida allí, por lo tanto, es una comunidad joven. Hay menos adultos mayores en Plasilla. Una cosa, otra de las cosas importantes, ¿cierto? Tiene que ver con la proporción de estudios superiores, que en general en la región también es alto por la presencia de áreas universitarias. Bueno, desde el punto de vista de la actividad turística, acá está en 1957, antecedentes de 1957 cuando los arqueólogos encuentran vestigios de la cultura tacita y cementerios indígenas en este lugar. y se asocia al periodo arcaico tardío desde 3000 años antes de Cristo con la existencia de un pueblo neolítico y preseránico. Está asociada a la producción de agua potable, es decir, de la domesticación del agua para Valparaíso. y desde el punto de vista de la historia del sitio está utilizado como espacio recreativo esta revista del año 1902 nos demuestra cierto de cómo una familia prominente pasa un fin de semana construido allí en la zona desde Santo Sosa en Valparaíso hasta la parte alta del racismo. No hay infraestructura turística aún las prácticas de uso también son visitantes a lo largo del año para aceptar actividades de naturaleza o deporte ciclismo y caminata contemplación de la naturaleza registro fotográfico y también se observó picnic con fogata en el centro de este lugar ahí se no sé si alcanza aprecian un caballo ahí hay un caballo y detrás está un grupo de unos cuatro o cinco balones y se levantaba fuerte en un entorno altamente ¿cierto? vulnerable a un incendio conectado de hecho una fotografía en una imagen satelital de ahora en Google muestra lo quemado que está en la zona norte porque hubo un incendio en el verano de este año y también para hacer una línea base se estudia lo que es la propuesta normativa urbana acá me preguntaban respecto a las categorías de conservación yo les planteaba no tenemos que confundir la planificación urbana con alguna planificación o categoría de conservación a pesar de que este estudio surge porque se hace una planificación urbana el resultado que queda del plan regulador intercumunal de Valparaíso es fundamentalmente un área de extensión urbana que está definida ahí como ZEU2 zona de extensión urbana residencial equipamiento en general infraestructura de transporte sanitario destinada a edificaciones equipamiento en general y espacio público y estos espacios pintados cierto de verde son tanto área verde de carácter intercolunal como área de riesgo en esta casa que viene en esta...